mismo que ya también ha ingresado en un proceso de licitación para la construcción de esta empresa. El gobierno nacional a través del decreto 4746 creó la empresa pública productiva de industrialización de la hoja de coca denominada Coca-Bol, el cual proyecta como primer producto de elaboración los dentríficos. Pero la actividad principal de esta Coca-Bol va a ser el desarrollo de la industria de la química básica de la hoja de coca y dentífricos, porque inicialmente vamos a apuntar a producir los dentífricos de tal manera que con este producto podamos abastecer ya con este producto con valor agregado a la población boliviana. Así también se realizará la producción de alimentos, productos higiénicos y farmacéuticos. Y que va a producir básicamente, reitero, harina de coca, los cosméticos, los productos de higiene, los nutracéuticos, los fitofármacos y también a través de esa investigación que se va a encarar, por ejemplo, se pueden obtener también lo que son los anestésicos y analgésicos. Ya se inició con el proceso de licitación para que empresas constructoras puedan adjudicarse la construcción de esta empresa, la cual generará más de 200 empleos directos y mil indirectos. Pero después, cuando ya se va a poner en funcionamiento, en la planta van a trabajar 46 empleos directos y 220 indirectos durante ya la operación o el periodo de funcionamiento. Y es que el gobierno nacional ha garantizado el suministro.